Among Us se ha combinado con GTA V y ha pasado algo muy extraño que es una combinación donde los personajes de Among Us se han convertido en Siren Head, Cartoon Cat y no sé quién más. Esos son los únicos que tengo los datos que existen, así que dale like al video si no quieres que Among Us de Siren Head vaya por ti y aparezca debajo de tu cama. No sé, tal vez se aparece, tal vez no. No se sientan estafados. También suscríbanse al canal porque estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores. Pero si este video llega a más de 15 mil likes, buscamos a Cartoon Cat de Among Us. El día anterior subí un video titulado Las Vacaciones de Franklin. Si no lo has visto te lo dejo el link en la descripción. Vengo de ese parque de diversiones y como se pueden dar cuenta hay bastante tráfico, está un poco ya anocheciendo, está un día tranquilo, un día normal. Aunque tengo que llegar a un lugar a comprar ciertas cosas, ya estamos aquí. Venía nada más por eso, que es bastante importante. Vámonos, vámonos. Es momento, es momento. Espera. ¿Qué acaba de suceder? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y mi carro? No se escucha prácticamente nada. No hay nadie, no hay nadie en la ciudad. Después de un rato caminando ya voy a llegar a mi casa y hay un problema, hay un serio problema. Además acaban de activar ciertos puntos en todo el mapa y para ser exactos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos en el mapa. ¿Qué quiere decir esto? No sé. No sé nada, no sé qué está pasando. Está muy oscuro todo. Lo bueno es que aquí tenemos este carro, así que lo utilizaré para moverme por toda la ciudad. No hay nadie en la casa, ni siquiera los muebles. ¿Cómo puede ser esto posible? Voy a subir súper rápido. Y espero que estén los demás, por favor, por favor. Es que no hay nadie en la casa, está completamente abandonada. No hay nadie en las calles, todo esto es una locura. ¿Será que Siren Head de Among Us ha desaparecido a toda la humanidad? Eso sí, tendremos que comprobarlo. Vamos al último cuarto, por favor, dime que hay alguien ahí. Último cuarto, vamos a ver si hay alguien aquí. Dime que sí, Michael, vamos. ¡No! No puede ser, no se encuentra nadie en la casa. Está completamente sola. Hola, tendré que irme de aquí, ir a investigar esos puntos que están por todo el mapa. Vamos a salir de aquí. Agarramos el minicúper, vamos a esos puntos a ver qué es lo que tienen. Tengo bastante curiosidad. Es que puede ser cualquier cosa, ¿saben? Puede ser cualquier cosa. Está muy extraño esto. Y el punto más cercano es este. Es por acá atrás. Y aquel punto naranja es el más cercano. Tenemos que ir a este. He dejado el carro estacionado por ahí. Pero me están dando algunos impactos que no sé de dónde vienen. No sé de dónde vienen. Creo que es gente invisible. Son los muertos de GTA V. Me están cobrando cada y una cosa que les he hecho, ¿verdad? Sí, miren, alguien me está haciendo daño. No veo quién es. ¡Oh, what! Espera, ¿qué es esto? Eso está súper raro. Eso está súper raro. Eso está súper raro. Esto está muy extraño. Gente sin vida fuera de las tumbas. Me voy de aquí, me voy de aquí. Alguien me está haciendo daño. No lo veo, no sé quién es. Vean esto. No hay nadie, o sea, no hay nadie. Y me están haciendo daño. Vean mi espalda. Agarramos el vehículo, salimos de esta parte. Pero como rápidos y furiosos, hermanos. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que salir de aquí. Vamos a ir al siguiente punto. A descubrir qué es lo que está realmente pasando. He llegado a la estación de policías. Y quiero que vean esto. Algo muy raro está pasando aquí. Algo muy extraño. No sé qué está sucediendo realmente. Voy a agarrar el vehículo. Esos puntos que están marcados en el mapa. Cada punto tiene algo que está muy raro. Tiene algo que está muy raro. Así que vamos a seguir descubriéndolo. Nada tiene electricidad. Ya está amaneciendo. Eso es bueno. Pero realmente no sé qué está pasando. Casi de los últimos puntos. Está por esta zona. Tenemos que ir a averiguar todo lo que está ocurriendo. De verdad, tengo muchas preguntas. ¿Dónde está toda la gente? ¿Qué ha pasado? Está súper extraño esto. Pero vamos a seguir moviéndonos. Vamos a seguir moviéndonos. Prácticamente todo está muy desolado. No hay ninguna persona. Ningún carro. No hay electricidad en el mapa de GTA V. Eso sí está a otro nivel. Eso tendremos que investigarlo bien. Eso tendremos que investigarlo bien. Vamos a ver qué hay. Voy a llegar en modo sigilo. Para que prácticamente nadie se dé cuenta. O bueno, no sé si aún esté. Hay una persona. Hay dos personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? ¿Se habrán dado cuenta que estoy aquí? Creo que sí. Creo que sí. Vienen a sacar. No le pasa nada. No le pasa nada. Me están atacando. Tengo que correr. Tengo que correr. Si vienen hacia mí, vean eso. Está súper extraño. ¡Vamos! ¡No ca... ¡Oh, cayó! ¡Oh, una señora! ¡Oh, what! Es indestructible. Es indestructible. Hay tres personas solamente aquí. ¿Serán cómplices de Siren Head Among Us? No lo sé. No lo sé. Me voy de aquí. ¿Qué onda con esa cosa? O sea, está súper extraña. Ese señor que está aquí. Que es uno de los únicos sobrevivientes. Justamente lo que temía. ¿Qué rayos ha pasado en la ciudad de GTA V? La última zona está aquí. La última zona está aquí. Esta es la casa. Intentaré crear un plan para poder acabar con él. Hay que seguir nuestro camino. Creo que él ha sido el culpable de que todo GTA V haya desaparecido. E igual los autos. No sé si algunos conocen esto, pero es una puerta a otro mundo el entrar por este lugar. Voy a ver si me encuentro a Siren Head por esta parte. Está muy extraño. Es de la forma de Among Us, de los monitos. Eso es lo que más me sorprende y el poder que tiene, ¿no? Está completamente solo esto. Estoy un poco asustado también, la verdad. Vamos a entrar a una zona un poco extraña. Vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos una nota por aquí, algo extraña. Fragmento recogido, ok. Eso no es lo importante. Espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿What? Esperen, esperen. ¿No se supone que eso era un túnel secreto? ¿Hola? ¿Hola? Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar. Vamos a ver qué tienen por aquí. Es el momento. De igual manera me iré preparado para esto. Creo que sí voy con el kit. Voy con el kit. Acá va Siren Head. Nada más me voy a poner mi favorita y creo que estamos listos. Creo que tengo el kit especial. Ahora sí es el momento. Voy a entrar. Vamos a ver si nos lo encontramos. Atentos, ¿eh? Atentos. No hay nada. Todo tranquilo. Esperen, ahí está una persona. Ok, ok. Y este es Cartoon Cat de Among Us. No puedo creerlo. Miren esto. No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. Ahí está Cartoon Cat de Among Us. Vean esta locura. O sea, está súper extraño el científico por allá. Alguien me está dando. Alguien me está dando. Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Oh, oh, wow. Aquí está Siren Head. Siren Head. ¿He acabado con él? Wow. Está súper pequeño. Acabo con el científico. Vamos, científico loco. Acabo con Cartoon Cat. Imposible. Si no acabo con él, va a escapar y próximamente tendremos algo muy malo. ¿Ahora qué sucede? No puede ser. Nuevamente Siren Head. Oh. Adiós, baby. Adiós, baby. Vamos. Creo que he acabado con él. Creo que he acabado con Siren Head. Sí, acabé con él. Wow. Vean los dientes. El cuello. El personaje. Qué locura, ¿no? Pero, esperen. ¿No había acabado con él antes? Esto está muy extraño. Esto está muy extraño. Vamos a salir. Vamos a salir. Vámonos, vámonos. Tenemos que... Wow. ¿Qué es esto? Esto es uno de los laboratorios, ¿no? Si me regreso, ¿será que entraré al mismo pasillo donde está? No lo puedo creer. Esto sí es una locura. Yo siempre dije que algo raro pasaba aquí. Siempre supe que algo raro pasaba en este lugar. Siempre, siempre lo supe. Nos vamos a mover con cuidado. Ahí es un oficial. No se ha dado cuenta. Aquí es otro oficial de espaldas. Tampoco se ha dado cuenta. Al parecer es una zona segura. Voy a salir. ¿Qué está sucediendo en GTA V? ¿Esto es un sueño? ¿Algo así? Algo está muy extraño, ¿eh? Algo está muy extraño. Ya acabé con Siren Head. Pero la policía no da más. Está ahí. No se mueve. No hace nada. No me puedo mover. Yo tampoco. ¿What? ¿Qué? Esperen. ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué me da risa en un momento tan raro? A ver. ¿Hola? ¿Hola? No, no hay nadie. No, no me digas que no era un sueño. No puedo creerlo. Tiene que haber alguien en la casa. Tiene que haber alguien en la casa. No hay nadie en ese día. Aquí están todos. Aquí están todos. No puede ser. No puede ser. Era un sueño. Tendré que salir de aquí de la casa. Vamos a ver qué está pasando. A ver si está toda la gente. Aquí está mi carro. Aquí está mi carro. Ahí está el señor que trabaja conmigo. El Pepe. Gracias, me alegro. Sí, aquí está todo el mundo. No puede ser. ¿Qué es eso? Esperen. ¿Qué es eso por allá? ¿Pueden ver eso que está flotando allá arriba? No sé. No sé. Si quieres que vayamos a averiguar qué es, dale like al video. Suscríbete ahora mismo. Compártelo con tus amigos. Sigue en mis redes sociales. ¡Ey! ¡Ey! Soy yo. Hola, ¿cómo estás? Nada más para decirte que en la parte derecha tienes un video y en la izquierda tienes otro video. Igual en el centro te puedes suscribir. Así que nada, dale like y ve a ver alguno de esos videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.